Pues el Instituto Electoral de Coahuila determinó que sí, efectivamente, Humberto Moreira, sí, ese, el exgobernador que dejó endeudadísimo a Coahuila, ese, sí va a ser candidato a diputado, y no por el PRI, porque el mismo PRI ya no le dio chance, y se encabritó, hizo berrinche, pataleó, hasta que el partido joven, está joven el partido, está joven, le dijo, me engache pa' acá, y hasta una pluri se ganó, nomás por su linda cara, pero no crean que la pluri es un hueso regaladito, peladito y en la boca, no, es mucho más difícil porque dijo, esto implica para mí, que en lugar de ir a un distrito, a buscar 25 mil votos, a buscar 30 mil votos, tenga que buscar 100 mil votos, Sí, me pusieron la vara más alta, cuatro veces más alta, no, pues sí se ve que tiene la vara alta, pues le dieron la pluri, uy sí, tiene que buscar 100 mil votos, sí, pero no va solo, él va en la parte de atrás de la carroza, dándole latigazos a los caballos de adelante, órale, muévanse, Así de injusta es la vida, y así de injusta es la política, pues no se podía quedar atrás, ¿de dónde sale tanto partidillo pa' hacer esas bonzadas?